No, él no fue, ni yo fui, sino que coincidimos de tal forma que justo chocamos ninguno de los dos, ambos nos confiamos en el que en realidad el semáforo estaba con la luz amarilla para ambos lados y pasamos. Dos choques con altísimo impacto de velocidad, lo cual quiero hacer hincapié en que gracias a las defensas no ha sido peor. En realidad nadie choca a nadie, como que ambos veníamos y nos topamos en la esquina, solo eso. Yo creo que básicamente el tema de la señalización está muy mal acá, creo que eso es 100% la responsabilidad del asunto acá. Veníamos desde Chile porque este fin de semana que viene el campeonato panamericano, de mountain bike, entonces yo venía como manager de corredores de Chile, seleccionados nacionales y veníamos a participar del evento. El otro chofer ningún daño y yo tampoco, mis acompañantes tampoco, porque veníamos con cinturón de seguridad, así que no, ningún daño. Ahora ellos están descansando porque era una competencia y había mucha presión por hoy. Estas defensas que se ven en las esquinas, que son canteros o que son los pilotes estos, sirven para esta situación. No obstante, faltando uno ahí en la esquina que no se ha previsto porque realmente no pensábamos que la gente pudiera andar a esta velocidad, ha pasado justo entre el semáforo y uno de ellos, incrustándose en el edificio. Mirá el impacto ese. Ese impacto no es a 40 kilómetros, a 60 kilómetros, ese venía a 100 kilómetros seguro. ¿Solamente heridos leves? El de la camioneta, pero bueno, corre por cuenta propia, ¿no? Claro. Cuando uno anda fuerte, la consecuencia es esa. De todos modos, dígale al intendente que tome recaudos, porque estas cosas pueden pasar y ser muy graves.